Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en este webinar organizado por E-City. En apenas una semana, el día 25 de septiembre, tiene lugar una fecha tan señalada como es el Día Mundial del Farmacéutico, que conmemora esta profesión que sin duda es indispensable para todas las personas en nuestro día a día. Precisamente por eso, porque sabemos que vuestra labor es fundamental y que la transformación digital también ha supuesto un reto para el sector farmacéutico, hemos querido aportar nuestro granito de arena y ofrecer un contenido de valor que pueda resultaros útil y ayudaros en vuestras tareas cotidianas. Yo soy Silvia Moreno, consultora del Departamento de Salud de Atrevia, y junto a mí se encuentran Geray Sam, Brand Manager Iberia de E-City. Hola, muchas gracias por estar aquí. Él nos situará en el contexto actual de la industria digital y nos ofrecerá un punto de partida para entrar en materia. A continuación, Fran Bola, SEO Specialist de la agencia Zenit. Encantado de estar aquí. Él nos ofrecerá algunos consejos para posicionar las farmacias en la era digital y en concreto se centrará en el posicionamiento SEO y en la herramienta Google My Business. Y por último, Marta Basterra, experta en marketing digital para clínicas y farmacias. Y un placer estar aquí también. Ella, por último, nos contará cómo debe ser la interacción entre las farmacias y el usuario final, especialmente en redes sociales. Tras sus intervenciones, tendremos un breve debate y por último, resolveremos algunas de vuestras dudas. Así que ahora ya sí, sin más dilación, cedo la palabra a Geray Sam. Buenas tardes a todos. Reitero de nuevo el agradecimiento de vuestra presencia aquí. Vimos el año pasado con la encuesta que hicimos al colectivo de farmacias que realmente una de las inquietudes de más del 87% consideraban que las nuevas tecnologías les iban a resultar un impacto a nivel de farmacia. Hemos visto realmente que los nuevos consumos, el nuevo hábito de consumo del consumidor ha cambiado. A día de hoy las personas suelen buscar antes en Google cuál es la farmacia más cercana. También buscan un poco más de diferentes tipos de acciones que hacen dentro. Y sobre todo es interesante entender cómo está habiendo ese cambio en el consumo de cara a poder ofrecer una mayor interacción con nuestro consumidor final. Al final este tipo de herramientas lo que nos van a ofrecer son nuevos patrones de lo que hace el consumidor y poder actuar frente a ellos. Y sobre todo crear unos mensajes un poco más directos, sobre todo en base a lo que el consumidor está buscando. Sin dejar en consideración esa interacción directa que a nivel de vosotros de farmacéuticos tenéis con el consumidor. Al final, como comentaba, realmente hay como tres nuevas herramientas, bueno, nuevas por decirlo de alguna manera, pero que están cogiendo más impacto a día de hoy. Es toda la parte de posicionamiento en Google, lo que llamamos Search. Después estaría en toda la parte de redes sociales, como puede ser Instagram, Facebook, y también está cogiendo más potencia toda la parte de lo que se llama publicidad programática o tradicionalmente los banners que te aparecen en las diferentes páginas. Al final todo este tipo de herramientas nos permite saber un poco más lo que el usuario hace y sobre todo adaptarnos a lo que realmente estén buscando. Realmente una de las cosas también que han ido apareciendo es sobre todo la parte de la venta digital, que aunque es cierto que depende un poco también del tipo de farmacia, bueno, nos permiten también ayudar y saber exactamente lo que hace el consumidor o lo que deja de hacerlo. Y sobre todo entender un poco qué buscan, qué compran, cómo poder hacer una interacción más directa con ellos. Y realmente a día de hoy el usuario final busca cada vez más en digital, no importa la edad, la demografía, al final es un cambio constante que estamos viendo, sobre todo a raíz del COVID de hace tres años. Y realmente eso, sobre todo nos van a permitir focalizarnos en lo que está buscando el usuario, adaptarnos a esas nuevas patrones de búsquedas y sobre todo buscar otro canal alternativo para hacer esa interacción con el consumidor final. Pues muchas gracias Geray por esta introducción y por situarnos un poquito y darnos una visión general que desde luego nos va a ser muy útil para ahora seguir profundizando en todos los temas que vamos a tratar. A continuación, Fran Bola. Buenas tardes chicos, un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación. Y nada, como ha dicho Geray, uno de los factores más importantes a día de hoy para llegar a nuevos usuarios y a los usuarios que ya vienen a nuestras farmacias es la parte de Search. Y bueno, aquí vamos a ver primero un poco cuál es la comparativa con respecto a otros canales digitales como pueden ser la parte de Social Media o Display que luego tratará ella. Como vemos, la parte de Search sigue siendo la más creciente y es la que al final más conversiones también trae y sigue siendo el líder en inversión publicitaria. ¿Por qué Search? ¿Por qué Google? Pues bueno, pese a la aparición, por así decir, de ChatGPT y de Bing, últimamente se pensaba la gente que le iban a quitar la cuota de mercado a Google, pero de hecho no es que se haya quitado, sino que Google ha crecido durante todo este tiempo y tiene prácticamente el 89% de todas las búsquedas mundiales se almacenan dentro de Google. Luego, en esta presentación vamos a tratar un poco cuál es el objetivo de esta, un poco qué es el SEO, tipos de SEO, cómo puede ayudar el SEO a nuestro negocio, por qué debo invertir en el SEO y qué factores necesito para el sector farmacéutico. Y luego una parte cortita de conclusiones. El objetivo es algo muy simple, saber un poco qué es el SEO, cómo puede ayudarnos a posicionarnos y a desmarcarnos de lo que es nuestra competencia, porque creo que a día de hoy se pasa muy por alto la posibilidad que tiene el mundo online de poder atraer muchas más personas. Entonces, el SEO significa Search Engine Optimization, que básicamente o coloquialmente se entiende por hacer que salgas primero en Google. Básicamente es una técnica que nos hace que podamos estar en base a unas búsquedas primeros en Google. Es decir, si por ejemplo busco Farmacia en Madrid, que mi web salga por delante de cualquier otra. Esto se suele hacer en Google, Bing, Yahoo y Yandex, que son otros motores de búsqueda que hay, pero como hemos visto, en el que más esfuerzos hay que hacer y trabajar es en Google, que además todo lo que haces en Google se verá repercutido en Bing, que hay gente que, por ejemplo, en los ordenadores Windows, pues busca a través de ahí. Mucha gente cuando me preguntan, pues, ¿qué es el SEO? Porque piensan que, y digo, pues, posicionar una web, la primera, ¿no? Pero, claro, no saben que estos primeros resultados de búsqueda, depende de la palabra clave que estemos buscando, muchas veces son de paid, son pagados. Entonces, que Google los tiene marcados como patrocinados, pero no son SEO, no son una ganancia, por así decirlo, de ese posicionamiento de forma orgánica, sin pagar nada, sino que hay gente que está haciendo una inversión en esto, ¿no? Entonces, hice una búsqueda genérica de comprar zapatillas Nike y para que veáis un poco que los cuatro primeros resultados, que es lo máximo que pueden aparecer, serían de paid. Esto se puede extrapolar a las fichas de Google My Business, donde si aparecemos ya, vamos a una búsqueda en Google Maps, por ejemplo, hay gente que está haciendo paid y puede aparecer por delante de nosotros, pero siempre con una inversión y siempre a un coste mucho más elevado y menos sostenible en el tiempo, ¿no? Los tipos de SEO que hay, hay tres, ¿vale? Sería el SEO global, que es un poco todas esas webs, que como esa puede ser, por ejemplo, cualquier farmacia que a lo mejor actúe a nivel nacional o a nivel internacional. Luego está el SEO local, que es el que vamos a ver y por el que estamos aquí. Y luego el SEO en medios, que es más referente a los medios de comunicación y que se basa mucho más en tendencias y totalmente en actualidad. Para pasarlo por aquí un poco rápido, el SEO global se centra en búsquedas totalmente genéricas, que no conllevan una ubicación o no llevan una connotación de actualidad, como pueden ser, por ejemplo, medicamento para dolor de garganta. Una persona, si a mí me duele la garganta, por ejemplo, puedo buscar ese medicamento. Y además, aunque sea una búsqueda genérica, puede aparecer una farmacia como posicionada si yo tengo ese producto o abordo ese contenido dentro de mi web o dentro de mis reseñas, de las que me están dejando la gente, han hablado sobre medicamentos para el dolor de garganta o similares. Google es capaz de entender toda esa semántica y posicionarte para ello. Entonces, ahora dentro del SEO local solemos ver, pues por ejemplo, si yo hago una búsqueda como la que hice aquí, de farmacia en Madrid, me suelen aparecer una cosa que se llama local pack, que son las tres farmacias mejor posicionadas que tengo a mi alrededor. Aquí suele hacer una técnica, por así decirlo, Google, que son las dos primeras pertenecen a la proximidad, no se puede posicionar por delante de ellas, pero la tercera, aunque yo, por ejemplo, esté haciendo una búsqueda desde, si nos vamos a Madrid, en Argüelles y me voy a la zona norte de Chamartín, si yo la tengo muy bien trabajada, por ejemplo, podría aparecer en una búsqueda para una persona de Argüelles, pese a, perdón, me podría aparecer una búsqueda de Chamartín, pese a hacer la búsqueda desde Argüelles, ¿no? ¿Cómo se trabaja el SEO local? Que también más adelante lo veremos. Estamos optimizando la ficha de Google My Business con una categoría adaptada o varias categorías en tu ficha, teniendo una buena descripción del negocio, después apareciendo en directorios, que ya lo veremos, donde se centran, por ejemplo, aglutinan a las mejores farmacias de Madrid para aparecer aquí, encontrando, obviamente, palabras clave locales, a las que, gracias al SEO, podemos ver una media mensual de búsquedas que hay sobre, por ejemplo, farmacias en Madrid, pues a lo mejor puede haber 5.000 búsquedas mensuales, con lo cual sabes que es una palabra clave que tienes que tener en tu sitio web y que tienes que atacar para luego aparecer en este local pack que hay, ¿no? Y luego, obviamente, crear esos contenidos relevantes a nivel local. Y por último, y por encima, el SEO en medios, que habla totalmente de actualidad, donde, bueno, pues están posicionados periódicos, revistas o medios que se dedican a hacer noticias de forma muy, muy periódica. ¿Cómo puede ayudar el SEO en nuestro negocio? Pues actualmente, con el aumento del tráfico orgánico, mejorar posiciones en palabras clave o aumentar esa visibilidad de tu sitio web, generamos leads, que es lo que estamos buscando de alguna manera, ya sea una llamada, ya sea un mail o ya sea que, bueno, me dejen a lo mejor en un botón cualquier tipo de información que pueda necesitar para luego a lo mejor contactar con ellos de alguna manera, ¿no? Esto, por la experiencia que tenemos, suele generar un cliente satisfecho que además fideliza mucho, ya que si por ejemplo lo comparamos con la parte de paid, al final es una landing creada para una intención de búsqueda solo, sin embargo, en la parte de fidelización, o sea, perdón, de SEO, como generamos contenidos de calidad en el blog enfocados a lo mejor a las farmacias o al sector sanitario o así, estamos generando cierta confiabilidad en el usuario que al final produce que en la próxima vez que quieran comprar, si todo el proceso de compra ha sido bueno o que quieran acudir a nuestra farmacia y todo ha sido bueno, fidelicen, ¿no? ¿Por qué debo invertir en SEO? Pues, por ejemplo, aquí hemos visto un pequeño caso de éxito que fue muy famoso a partir del 2018, por ejemplo, una gran corporación como es el Corte Inglés, estaba cayendo muchísimo, gente como Amazon, Asos o Zalando, pues, estaban comiéndole en cuanto a las palabras claras que tenían y estaba bajando mucho el negocio, entonces decidieron invertir mucho, tanto en SEO como en paid, y luego en paid fueron invirtiendo cada vez menos hasta solo tener un mantenimiento y aumentaron un 75% las búsquedas, perdón, el tráfico orgánico. Entonces, a partir de ese momento, o sea, ahora mismo cada vez que busques un artículo que está dentro de las categorías del Corte Inglés, en casi todas, los resultados búsquedas están ellos y, de hecho, se ha notado a nivel de, bueno, a nivel de abrir incluso nuevos centros comerciales porque tampoco daban abasto, ¿no? ¿Qué factores necesito para el sector farmacéutico? Pues, bueno, este es el más relevante, sin duda, y el más importante, que es, bueno, la parte de experiencia, ser experto en algo, mostrar autoridad y mostrar confiabilidad a los usuarios, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos a la derecha un ejemplo como una web trata, a través, pues, gente que son médicos, tienen su propia landing page, por así decirlo, su propia página dentro de esa web, hablando de qué experiencia tienen, tienen enlaces a su LinkedIn, si han hecho estudios, se les, bueno, se les enlaza desde ese sitio. Entonces, esto desde el 2020, Google lo valora mucho. ¿Qué es lo bueno para los sectores que realmente se dedican a esto? Pues, que Google valora muy positivamente que tú seas experto en algo y que, por ejemplo, si generamos un artículo farmacéutico o similar, o médico, o enfocado a finanzas, que fue por lo que apareció esto, porque antes había muchas estafas y la gente, por ejemplo, decía, ¿cómo adelgazar en siete días? Cosa que no eran reales. Pues, si estos artículos están firmados y Google sigue esos enlaces y sabe que están escritos o revisados por profesionales, nos va a ayudar muchísimo a posicionar. Y esto, pese a haber nacido en el 2020, aún no está muy implementado por la mayoría de webs. Entonces, es algo que, sobre todo en las últimas actualizaciones del algoritmo de Google, es lo que está penalizando o beneficiando a los sitios. Al final, lo principal es ofrecer resultados de calidad irrelevantes y para que las personas satisfagan esa intención de búsqueda. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un experto para este tipo de cosas que proporcione el contenido o trabaje estrechamente con personas credenciales adecuadas. Los contenidos, bueno, eso tiene que ser por expertos y que se satisfagan todo. Dentro del SEO local, como hemos dicho antes, dentro de ese local pack que hay tres farmacias y que además tiene una posibilidad de conversión o de que la conversión, llamamos aquí conversión a lo mejor, que la persona visite esa farmacia. Pues para estar ahí arriba debemos estar en esta parte de aquí abajo que seguro que hemos buscado, cuando buscamos a lo mejor, farmacia en Madrid. Seguro que vemos un montón de webs donde aparecen top 15 farmacias o 17 farmacias. Son números como muy raros porque yo si quiero las mejores, pongo tres. Entonces, esto suele ir, pues son directorios donde pagas una pequeña cuota, pero que luego te dan mucha fuerza para aparecer a nivel de Google Maps y a nivel de Google My Business, que no es lo mismo una vez que accedemos directamente desde Google Maps o desde Google My Business. Funcionan parecido, pero bueno, para ambos este posicionamiento es básico. Tanto esto como encontrar lo que hemos dicho, las palabras clave locales que hablen de nosotros en sitios locales, por ejemplo, de medios. Pues Farmacia de Madrid, esos enlaces se le pueden pedir a esos medios, a lo mejor, pues un periódico de Madrid, una revista o un blog que hable de Madrid, pues si nos puede poner un enlace desde ahí, con la misma estructura que vemos ahí de calle, no sé qué, con el número de teléfono y todo lo que venimos bien en Google My Business y que lo calquen directamente en esa web, nos dará más autoridad y podemos optimizar nuestro perfil de Google My Business. Además, el dato es que el 80% de las búsquedas que hacemos diariamente, o sea, son locales y después un altísimo tanto por ciento, estas 80% de este 80% son totalmente transaccionales. Es decir, yo estoy buscando a hoy, por ejemplo, Farmacia de Madrid y es porque quiero ir en este mismo momento. Entonces, la posibilidad de conversión y la posibilidad que te da a nivel de visibilidad y estar en estos puestos, sobre todo en estos tres primeros de Google My Business es brutal y seguramente, bueno, a nivel de llamadas y todo el tipo de duda que pueda surgir a un usuario es brutal, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos trabajar bien? Con esos enlaces que hemos comentado, optimizando las categorías, la descripción de nuestra farmacia, dónde está, a qué nos dedicamos, qué tipo de productos vendemos. Entonces, encontrar esas palabras clave locales que puedan enriquecer mi web a nivel de contenidos y luego crear esos contenidos que un usuario podría buscar o podría llegar de alguna manera, por ejemplo, si busco lo que comentamos antes, medicamento para la garganta, podría hacer un artículo sobre eso que al final acabase con un enlace en mi web o a una llamada o incluso a la ficha de Google My Business o incluso a la dirección o podría poner dentro de ese contenido, pues, un mapita donde diga dónde está ya mi farmacia y directamente es que no tengo ni que salir del contenido más convencido con todo el contenido de valor que me has dado y además te digo dónde tienes que ir para comprarlo. Entonces, el contenido que hay que generar es por el usuario y para el usuario y esto, bueno, rápidamente, el contenido siempre tiene que ser de calidad, tiene que estar firmado, sobre todo en temas sanitarios, es obligatorio para que Google valore mucho mejor que a las competencias, sobre todo a nivel local no hay mucha gente, como hemos dicho, que lo trabaja. Esto implica, pues, unas pequeñas normas de relación, que esté un pelín editado hacia SEO con esas búsquedas que tú sepas que la gente, pues, busca o no y que tiene muchas búsquedas. Entonces, puedo atacar ese contenido, gestión de tu comunidad, que luego lo comentará ella, esa visibilidad y buscabilidad, que se refiere a que si realmente voy a hablar del dolor de garganta, pues, entiendo que una persona está buscando, primero, que le hable sobre el dolor de garganta, pero que luego también la intención de búsqueda es que una persona seguramente está buscando que se le quite ese dolor, ¿no? Entonces, tengo que satisfacerla en todo momento. Luego, ¿qué tipos de contenido hay y qué tipos de contenido se pueden tratar dentro de la web? Pues, los informacionales, que son estos que se centran en qué es, por ejemplo, el dolor de tobillo o algo así. Eso sería totalmente informacional. Un comercial donde hay una pequeña predisposición, pues, a la transacción o al objetivo de compra o de cualquier tipo de, bueno, de objetivo que tenga esa landing. La navegacional donde ya conozco, si se llama, pues, farmacia X, pues, ya estoy buscando esa farmacia y quiere ya visitarlo. Y el transaccional es directamente, conozco la farmacia, tengo una intención clara de búsqueda y quiero comprar o quiero ir a la farmacia o quiero hacer una llamada o quiero mandar un mail a ella, ¿no? Entonces, esta parte que se llama top of the funnel, que es la parte alta, la de información, creo que es básica para luego llegar a la transaccional. Luego, esto lo voy a pasar un poquito por encima, pero es básicamente lo que comentábamos de enlazar, pues, dentro de nuestros contenidos de valor y a informativos a todos nuestros, si hubiese productos y si no, pues, a nuestra localización de farmacia y además nos ayuda a facilitar la navegación del usuario, ayuda a Google a identificar qué tiene más peso a nosotros y además cada página de nuestra página web, URL que se le llama, tiene más autoridad y Google puede transmitir esa autoridad entre unas y otras. Y por último, la parte de link building, donde, bueno, Google identifica si una web es más potente que otra o la posiciona en ese local pack o similares o en los resultados de búsqueda a través de la popularidad. ¿Y cómo soy yo popular? Pues, haciendo que la gente hable de mí y eso tiene que ser, pues, con enlaces en revistas, foros, pero que todos sí pueden ser para que Google identifique esa semántica que sean relacionados con el sector farmacéutico en este caso, ¿no? Y por último, ya los otros sectores donde ya se está trabajando, por ejemplo, el sector educación, se trabaja en muchas webs, la parte de EAT, enlazado y fax, que es lo que comentábamos de que los artículos estén firmados por una persona, en el sector energético, lo mismo, y por último, ya vamos a dar unas conclusiones básicas de qué tendríamos que hacer de todo lo que hemos venido comentando a lo largo de esta presentación. Sobre todo, mantener esa web optimizada a nivel del contenido, a nivel de calidad, porque eso nos va a ayudar que luego posicionemos tanto en los resultados orgánicos como en la ficha de Well My Business, trabajar la parte técnica para que no tengamos ningún tipo de error, que, por ejemplo, si una persona va a visitar a una farmacia que no se ve con una página que no existe, como una página de destino que, bueno, que exista, hacer hincapié también en ese enlazado interno de que la gente me conozca a través de otros medios, que la gente hable de mí, trabajar ese enlazado interno para decirle a Google, vale, esta parte es súper importante para mí, posicionala porque tiene mucho peso dentro de mi negocio. Y, por último, tener la web optimizada a nivel de IAT de esas firmas de autor y mostrar esa confiabilidad y como que, o sea, ese expertise que se llama para dar esa confianza a los usuarios y al final fidelizarlos, que es lo que comentábamos antes, sobre todo, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Fran. Ha sido súper ilustrativo y además ha sido una forma muy cercana de explicar toda esta terminología y muy visual de entender estos conceptos sobre el posicionamiento. Y ahora, Marta Basterra, te escuchamos. Pues yo voy a hablar de la parte de redes sociales, cómo interactuar entre las farmacias y los usuarios, los consumidores. Bien, y para ello quiero que sepáis que después de Google, donde más buscan las personas cuando van a hacer búsqueda de un producto o un servicio, es en redes sociales. Y justamente quiero contaros los nueve errores que se cometen en las redes sociales de la farmacia. Y es que el presente, hoy en día, son las redes sociales. Antes entraban en tu farmacia por proximidad, por el boca a boca, simplemente porque están de paso. Pero ahora todo es diferente. Con las redes sociales puedes llegar a muchísimas más personas que antes y literalmente conseguir más clientes, generar confianza y esto al final son más ventas en tu farmacia. Tenemos aquí el caso de Gemarrerías. Y es que tu voz como farmacéutico puede llegar a muchas más personas que antes. Ya sea bien desde la propia farmacia puedes tener tu marca comercial o tu marca personal, como es el caso de Gemarrerías, que tiene ambos perfiles. Y eso sí, si tenéis que empezar en redes sociales, yo empezaría por Facebook e Instagram. Instagram hoy en día es la red social que más visibilidad os va a dar. Y es que hay un cambio en el consumidor. Hemos visto que con la pandemia se ha acelerado muchísimo más, ha aumentado el teletrabajo. Ahora es habitual estar hoy en día, no como en un webinar como este, y que todos os conectéis. Sois más conscientes de que cada día estamos mucho más conectados a la tecnología que antes. También hay una mayor preocupación por la salud, por la higiene, por la actividad física. Y es que hemos visto un gran aumento en el consumo digital en los últimos años. Veis aquí algunas noticias donde literalmente el sector farmacia, si no existes, si no estás en redes sociales, estás perdiendo la oportunidad de llegar a nuevos pacientes, a nuevos clientes, de poder ayudar con tu consejo farmacéutico. Aquí hay otra noticia que avala lo mismo que os he dicho. Y no solo lo digo yo, sino que los medios también lo dicen. El 85% de las personas de la población están en redes sociales. Y eso es un gran número. Entonces, pensar por un momento, si el cliente y paciente de la farmacia está en internet y las redes sociales, ¿dónde creéis que tiene que estar la farmacia? En redes sociales, ¿verdad? Y es que el 85% de las farmacias, quizá ahora si me estás viendo, estés en redes sociales o te hayas abierto un perfil de Instagram. Pero hoy te voy a decir los 9 errores que no tienes que cometer y que quizá estás cometiendo para que salgas de este webinar sin cometer ninguno de ellos. Así que vamos allá. Vamos con el error número 1. Y el error número 1 es no tener los perfiles de las redes sociales optimizados. Y es que tu perfil en redes sociales es tu escaparate al mundo digital. Y literalmente, si no tienes un perfil optimizado, no estás llegando a captar la atención de tu cliente. Y como no queremos eso, hay que optimizar el perfil. Definir muy bien la especialidad de la farmacia y decir a quién ayudas y a quién te diriges. El error número 2 es utilizar un perfil personal para la farmacia. Y esto parece algo obvio, pero hay perfiles todavía que están utilizando perfiles personales. ¿Y qué pasa con esto? Que al final, si utilizas perfiles personales y no tienes un perfil profesional, no puedes tener acceso a estadísticas que, como bien sabemos, nos ayudan a mejorar cada día. Otro de los errores que se cometen es compartir contenido en las redes sociales sin ninguna estrategia. Porque al final, todo gira en torno a un objetivo, a un plan de marketing de la farmacia. Entonces, si compartes fotos, compartes artículos, contenidos en general, pero no tienes ningún criterio ni sigues ninguna estrategia, al final no vas a obtener ningún resultado. Por eso es fundamental seguir una estrategia. Otro de los errores que se cometen es querer estar en todas las redes sociales. Ahora me abro Facebook, ahora LinkedIn, ahora Instagram, TikTok. Y bueno, qué sé yo, porque cada día son más y más redes sociales, ¿no? Pero al final, realmente, es mejor que te posiciones en una o dos redes sociales y lo hagas bien que que estés en todas. Y mi consejo es que empieces Facebook, que aunque la gente dice, no, es que eso es muy anticuado. No, Facebook e Instagram, mínimo. Empezamos por ahí. Y otro de los errores que se cometen es crear contenidos de todo tipo para todo el mundo, sin tener definido el cliente ideal de la farmacia. Y el cliente ideal, ¿eso qué es? Es precisamente el público al que te diriges. Porque es que en Internet funciona todo diferente. Y es que al final, si queremos ayudar a todo el mundo y queremos estar en todas partes, realmente no estás captando la atención, estás dirigiéndote a todo el mundo, pero concretamente no te diriges a nadie. Y al final, no puedes pretender llegar a todos los públicos con la cantidad de competencia que hay. Hay que hacer las cosas diferentes para realmente ser diferente, captar esa atención que en redes sociales. Hoy en día estamos, todo continuamente, nos están impactando de todas partes, en redes sociales, bueno, publicidad, etc. Y estamos súper saturados. Si no sabes cómo captar la atención, realmente no vas a tener clientes que te sigan porque no les va a interesar lo que haces. Te tienes que diferenciar como farmacia y ofrecer contenido de calidad. Como bien decía Fran. Y el error número 6 es no promocionar los servicios de la farmacia en redes sociales. Y es que hay muchos... Imaginaos una farmacia que es, por ejemplo, ofrece talleres de dermo, ¿no? Pero lo comunica a la gente que va a la farmacia física. Sin embargo, si tú lo comunicas también en redes sociales, pues puedes llegar a muchísima más gente que hace años, hace... Bueno, hubiera sido impensable, ¿no? La cantidad de personas que podemos atraer gracias a las redes sociales. El error número 7 es no tener una persona del equipo encargada de la presencia online. Y es que muchas veces se derivan en agencias de marketing generalistas y yo siempre digo que si alguien te tiene que llevar a las redes sociales, tiene que ser un personal profesional sanitario que entienda de redes sociales, que sea un experto en redes sociales. Otro de los errores que se cometen y, bueno, en relación al error anterior, o eso, o formas a alguien dentro del equipo o contratas a alguien de fuera pero que sea farmacéutico porque ¿qué hay mejor que un farmacéutico que conozca la farmacia desde dentro? Otro de los errores súper típicos y es invadir el muro de promociones, descuentos dos por uno como si fuésemos un teletiendo. Chicos, esto no funciona, dejar de hacerlo ya. Hay que crear contenido de valor, contenido que realmente sea de entretenimiento. Las redes sociales son puro entretenimiento y al final tienes que entretener, aportar valor, inspirar y generar confianza en esa persona a la que le estás ayudando. Y, por último, el último error es no analizar que te está funcionando mejor y es que todo lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, si tu objetivo es atraer nuevos pacientes y clientes a la farmacia, conseguir más ventas, ganar más visibilidad, hay que analizar al máximo todo lo que haces. Y, bueno, aquí os voy a dejar, que podéis hacer un pantallazo si queréis, los elementos clave que tiene que tener tu biografía de Instagram. Me he puesto yo como ejemplo, ¿vale? Pero arriba vemos el nombre de usuario. El nombre de usuario puede ser el nombre de la farmacia, pero es un nombre único que identifica a cada usuario. No va a haber nadie más que tenga ese nombre. Si eres de los primeros en cogerlo, podrás utilizarlo. Sin embargo, a diferencia del nombre, que es lo que justo aparece debajo de la foto, es un nombre de la farmacia que puede ser que se repita. No es único para cada persona. Tenemos la foto de perfil, que por descontado tenéis que saber que tiene que ser una foto que sea de alta resolución, no se pixele y sea profesional. Porque si queremos ser profesionales, también tenemos que dar una buena imagen. La descripción es súper importante. Hay que definir la especialidad de la farmacia, a quién ayudas, y justamente si defines la especialidad, que puede ser una o dos especialidades, vas a captar mucho más la atención. El CTA es una llamada a la acción, que al final te indica la acción que quieres que haga la persona que llega por primera vez a tu perfil. Tenemos las historias destacadas, que aquí son historias que podemos ir subiendo para organizar el contenido. En estas historias es fundamental que no sean demasiadas y que se muestren sobre todo los testimonios de otros clientes, de otros pacientes que han pasado por ahí y os haga posicionaros como farmacia de referencia. También podéis poner hasta cinco enlaces. Eso podéis poner, dependiendo, si tenéis tienda online o otros tipos de enlaces donde queráis llevaros. Y las publicaciones, súper importante. Todo el contenido que vas subiendo. En Instagram os recomendaría que si queréis crecer rápido, hagáis muchos Reels, pero Reels con estrategia, y luego también carruseles. Y esto es todo. Muchísimas gracias, Marta. Seguro que ahora es mucho más fácil evitar algunos de esos errores que, como bien dices, algunos parecen más evidentes en algunos aspectos, pero que otros se nos escapan a todos, a farmacéuticos y a quienes no lo son. Vamos a pasar ahora a la breve parte de debate. Y para ello, bueno, vamos tras lo comentado aquí con la gran pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Posicionarse en la web o en las redes sociales? Buena pregunta. Bueno, para mí, las redes sociales, como bien he dicho, es una forma muy fácil que si la sabes utilizar es muy accesible a todo el mundo, es gratis. Y además, si la sabes utilizar bien, vas a poder conectar con ese paciente y cliente. Por lo tanto, yo me decanto por las redes sociales. No sé tú, Fran, ¿qué opinión tienes? Creo que no estamos de acuerdo. Pero yo diría que, bueno, aparte de que son complementarias, pero yo diría que es mucho mejor posicionarse en una web, ya que en Instagram, si no conoces a esa farmacia en concreto que estamos buscando, no podemos llegar a ella. Sin embargo, en Google, como hemos visto, que es quien tiene la mayor cuota de mercado de todas las búsquedas, puedes llegar a ello sin conocerla. Si busco aquí farmacia, o sea, para comprar algo o llegar a algún sitio, puedo acceder a ella. Sin embargo, en Instagram tendría que saber ese nombre de esa farmacia. Entonces, creo que limita más, pero obviamente, creo que ambos son complementarios y se puede hacer luego estrategias que vayan desde redes sociales a la web y al contrario. Creo que son totalmente complementarios. Es complementario porque además Instagram también es súper fácil hoy en día coger y dar un consejo farmacéutico súper directo, sin necesidad de ir a la farmacia. Entonces, es súper rápido. Y al final, es verdad que se complementan ambas. Vamos, que al final, cogiendo un poco lo que hemos hablado, hay que hacer un poco de una cosa y otro poco de una cosa. A ver, yo creo que al final lo importante es que si, por ejemplo, te metes en redes sociales, tienes que hacerlo bien porque si no hemos visto que pueden surgir diferentes problemas de interacción con tu paciente final y sobre todo en la parte de SEO que bien nos has explicado, realmente, una de las cosas más interesantes es que, a ver, normalmente sabemos que la gente siempre pone las malas cosas. Entonces, te va a permitir, sobre todo en la parte de Google My Business, ver, oye, cuál es la interacción, poder aprender también de lo que realmente nos está comentando el consumidor o el paciente que llegue y mejorar. Esperamos, que yo creo que si estamos, hay que hacer un poquito las dos cosas, pero lo que salga hay que hacerlo bien, Sí, totalmente. Totalmente, creo que hay que enfocarse en hacerlo bien e incluso los comentarios que, por ejemplo, puedes tener a diario en redes sociales que es mucho más instantáneo todo que una web, puedes aplicarlo luego a tu web, ¿no? Si, por ejemplo, dices, pues, joder, no estoy haciendo mal una cosa o tal, te lo están diciendo por redes sociales, pues, igual, luego lo puedes aplicar a la web y al contrario, a lo mejor, en reseñas que te llegan en Google My Business, luego puedes aplicarlas a tu estrategia también de redes sociales. Sí, y además, bueno, hay que contestarlo, por lo menos en redes sociales, y también, bueno, en Google, de forma súper rápida y que no haya, por ejemplo, dejadez de no responder un comentario porque da muy mala imagen también. Entonces, lo ideal es llevárselo a un mensaje privado e intentar resolverlo de la mejor manera posible, pero fuera del alcance de todos esos comentarios, ¿no? Correcto. Bueno, pues, nos quedamos entonces con un poquito de todo, pero siempre con estrategia. Eso desde luego. Vale, pues justo te voy a tomar la palabra porque hablabas antes también del consejo directo que se puede dar a través de las redes sociales y vamos con la siguiente pregunta que es, ¿realmente podemos equiparar el consejo farmacéutico que se puede dar en formato presencial a un usuario que va a la oficina de farmacia con el consejo que se puede dar por redes sociales, por la web, o sea, que se puede dar online? Se puede, de hecho, y hay farmacias que lo están haciendo, imagínate, eres una farmacía especializada en dermo, ¿no? Tú puedes tener consulta online donde tú des asesoría y vender si tienes marca propia o otra, depende de los laboratorios con los que trabajes, aconsejar a ese paciente, a ese cliente, realmente en un tratamiento de piel y lo puedes hacer perfectamente online. Es más, te ayuda a aumentar las ventas de tu farmacia porque al final estás potenciando lo físico con lo digital. Para mí es complementario y quien no lo esté haciendo literalmente está perdiendo la oportunidad de poder vender más y de poder llegar a más gente porque en internet no hay fronteras. Total, que al final yo creo que es un poco este miedo que existe, ¿no? De a ver si o hago una cosa o hago la otra, si dejo de hacer bien, por ejemplo, la interacción más con el, o sea, con tu paciente por redes sociales. Obviamente, al final todo es, o sea, ayuda tanto a la parte digital como a la parte más tradicional que es el contacto directo con el paciente o con el cliente que entra en tu farmacia y yo creo que al final este, o sea, esta recomendación farmacéutica que existe que es súper valiosa para el consumidor y nos permite sobre todo que se diferencien versus otro tipo de páginas donde puedes entrar y comprar sin ningún tipo de asesoría, creo que es una nueva oportunidad que se nos presenta en este nuevo ámbito. en el mundo web como hemos dicho Google ahora mismo valora mucho que esos contenidos o bueno, esa página esté respaldada por esos profesionales y que él sepa que está respaldada por ellos porque al final la tasa luego de conversión o de lo que estemos buscando en ese momento se mejora notablemente y además Google te lo beneficia también a nivel de posicionamiento en estas fichas y en todos los resultados orgánicos digamos no solo a nivel de Google My Business sino a nivel de todos los resultados orgánicos. Muy bien, pues vamos a hablar sobre lo que son los targets un poquito y en concreto quería preguntaros porque bueno muchos de los usuarios que al final van a las farmacias pues son personas también mayores de edad avanzada que ya tienen una serie de patologías previas o dificultades si destinamos tantos recursos a la digitalización teniendo en cuenta que hay personas mayores que pues no saben utilizar redes sociales tampoco saben utilizar muy bien internet no estamos destinando recursos a un nuevo sector mientras que reducimos el tiempo de dedicación a una parte importante de los clientes yo diría que no que creo que cada día la gente está mucho más adaptada al tema de búsquedas o al tema de redes sociales de hecho por ejemplo las búsquedas con voz son las personas mayores utilizan mucho esto de pues directamente desde Google pues hacen una búsqueda por voz y además me consta porque o sea conozco también casos donde los hijos pues son los que le hacen la búsqueda a los padres con lo cual no es una forma tan directa de la búsqueda pero sí que de manera indirecta bueno es al final totalmente necesario estar ahí entonces no sé en redes sociales qué opinas pero yo creo que bueno en redes sociales yo no sé vosotros pero vuestros abuelos madres los míos están en redes sociales y se manejan súper bien entonces al final es un poco lo que has dicho que también los hijos como van a la farmacia pero también yo creo que ambos se complementa perfectamente y que muchas veces decimos no es persona mayor y no va a saber utilizar las redes y vamos te digo yo unos cracks yo diría que sí algunos además que sobre todo a ver la buena ventaja que nos dan estas dos herramientas digitales es conocer a la persona que visita y a ver hablo desde nuestra perspectiva como es City realmente el target que visita nuestra página web son más de 60 más de 70 años entonces realmente ese camino y ese paso se lleva haciendo muchos años y creo que se ha acentuado enormemente a través de la pandemia y ahora es muy sencillo y hablo desde una perspectiva personal por ejemplo mi abuelo con cerca de 90 años pues realmente en Whatsapp viendo el marca digital o sea que realmente la gente se mete vamos sí al final se adaptan se adaptan o sea es un proceso que cuesta cuesta a todo el mundo nos cuesta a nosotros pero llega un momento que al final podemos dar un mismo soporte a una persona joven o una persona de más avanzada edad totalmente totalmente de acuerdo yo creo que no hay que subestimar a los mayores y hay que pensar que vamos que están ya están ahí lo que has dicho con 70-80 años además esas métricas se pueden ver la gente está visitando las webs y además no poca bastante depende del sector pero pero sí en este sector concretamente como dices hay gran tráfico de gente por encima del 60-70 muy bien pues muchas gracias porque además bueno creo que es una pregunta interesante al final igual que la transformación digital llega a las farmacias pues llega a todas las personas de todas las edades y cada vez más que ya estamos en pleno siglo XXI desde luego inmersos vamos ahora a dar paso a algunas de las preguntas del público también lo hacemos de la misma forma vamos respondiendo os escucho a todos vosotros todo lo que tengáis que aportar pero vamos a centrar un poquito más el foco y bueno algunas de las dudas que nos han pasado es ¿qué se debe hacer cuando tenemos una mala valoración? ya sea imagino ya sea en web o ya sea cuando hay críticas en redes sociales bueno yo creo que sobre todo en Google My Business por ejemplo si hubiese una pues bueno lo principal es obviamente contestarla para mostrar esa confiabilidad y que el cliente se quede tranquilo y puedas transmitirle pues bueno que eres experto en esto y que le vas a ayudar sobre todo transmitirle eso y que totalmente sea personalizada porque hay mucha gente que cuando reciben muchas reseñas malas automatizan esas esas reseñas lo cual para de cara a Google Google lo sabe perfectamente que esas reseñas están automatizadas porque todas siguen un mismo patrón pese a a cambiar los nombres entonces y aparte del cliente se queda con ganas de más de más información y en caso que hubiese una avalancha masiva de redes sociales yo lo que pondría en marcha sería una estrategia de bueno de reputación online viendo cómo puedo abordar esto cómo lo puedo mejorar y de esta manera que la gente pues empiece a valorarme de manera positiva y que esas reseñas negativas queden cada vez más abajo y las positivas vayan subiendo cada vez más sí bueno en el caso de redes sociales también es un poco así lo principal es llevarte o sea contestar como bien ha dicho Frank y lo segundo sería intentar llevar a esa persona a un mensaje privado donde de forma más amable intente resolverlo y luego también contestar ese comentario de forma muy sutil imparcial y educada sin meterte en polémicas y las polémicas no se contestan obviamente te lo llevas a mensaje privado o sea al final yo creo que es un poco lo que estáis comentando los dos ¿no? o sea hacer que se está allí porque al final a nadie nos gusta poner una mala reseña porque eso significa que realmente hemos tenido una mala experiencia o visitando la farmacia o entrar en una página digital esperamos que alguien se ponga en contacto con nosotros ya puede ser por mensaje directo o a través de una contestación y sobre todo realmente tener la certeza que alguien va a estar en el otro lado ¿no? que es lo que comentáis o sea poner algo y que nadie me conteste lo que va a generar es una bola de decir es que encima pongo una reseña no me está contestando nadie vuelvo a poner otra mala y al final no nos engañemos al igual que cuando vas a mirar a ir a un restaurante y tú ves cinco estrellas y con otro que ves una estrella o dos estrellas pues lo normal es que vayas a que más estrellas tenga ya solamente a nivel de estrellas ya después obviamente pues te meterás a ver los comentarios pero estoy súper de acuerdo con vosotros que realmente lo más importante es atender a la consulta que os está haciendo o sea que está haciendo el consumidor y sobre eso pues ver un poco por qué surge ese mal comentario aquí tengo bueno un pequeño apunte que las reseñas no son un factor de posicionamiento de que posiciones mejor o peor tu ficha de Google My Business pero sí que inciden obviamente en la decisión de compra del usuario al final es lo que has dicho tú si voy en una en un restaurante que tiene cinco estrellas y otro que tiene dos con cinco creo que la decisión está clara porque además si me baso en un montón de reseñas si hay a lo mejor más de aunque haya más de 50 que tampoco son muchas pues yo creo que ya me iría al de cinco sí o sí o sea no miro ni siquiera al de dos y medio yo creo que un punto interesante es que a ver normalmente se suelen poner las reseñas negativas en este sitio yo creo que os animamos a que realmente si ofreciese ese servicio de calidad al usuario final sin miedo pedir que os ponga una reseña positiva que al final aunque no os ayude como está comentando Fran a nivel de posicionamiento lo que os va a facilitar es una mejor presencia de que cuando tú estés en lista o ese que hemos visto antes veas una con cuatro estrellas otra con medio pues realmente te pongas a o sea vayas a focalizar más el tiro de los de cinco estrellas totalmente muy bien pues bueno ya sabemos que hay que hacer en ese sentido ante una opinión un poco más negativa otra de las preguntas que tenemos es bueno más allá de todo lo que hemos contado aquí que espero que esté resultando muy interesante pero el farmacéutico que quiere empezar a formarse más allá del punto teórico en ese sentido imagino sobre cómo entrar en la web o cómo entrar en redes sociales porque le interesa pero no tiene las herramientas no no sabe cómo utilizarlo qué plataformas qué canales qué puede hacer para empezar a formarse bueno existen lo primero tenéis youtube que es totalmente gratuito y hay un montón de tutoriales donde la gente puede buscar temas precisos cómo instalar google my business redes sociales puedes encontrar un montón de contenido gratuito en internet y luego también formarte con profesionales nosotros por ejemplo tenemos formación ofrecemos formación tanto en instagram en redes sociales y también formamos a profesionales sanitarios para que den ese servicio no de gestión de redes sociales justamente a farmacias si yo pienso totalmente igual palabra de crear una web o yo cuando tenga cualquier tipo de duda básicamente o sea voy a youtube o si no pues hay muchas como vosotros que ofrecen una formación de calidad y que además ya lo hacéis de manera muy enfocada a lo que el usuario está buscando porque hay veces que en youtube te pones a indagar e indagar e indagar y acabas viendo tal entonces bueno yo tiraría de youtube hasta que pudiese y si veo que no tal pues tiraría de formación profesional que impartáis gente como vosotros si sobre todo cuando buscas una formación es mostrar la prueba social de tus clientes clientes que hayan trabajado esto también para la farmacia si van a comprar un producto o servicio y tú muestras cómo has ayudado a ese cliente ese antes y después te va a ayudar también a ti a vender más y que yo creo que tampoco hace falta dedicarle mucho tiempo en estas prácticas porque al final lo que comentábamos es centrémonos en varias cosas que queremos mejorar me lo invento pues la parte de Google My Business o la parte de Instagram y de Facebook al final dentro dentro de todo de todo el abanico que nos ofrece en la parte digital yo creo que con pequeñas píldoras que podemos ir viendo podemos realmente mejorar mucho en esta conversación con nuestro paciente final totalmente totalmente de acuerdo muy bien os hago otra pregunta muy interesante volviendo al tema de las valoraciones negativas que comentábamos anteriormente ¿hay alguna forma si la farmacia por ejemplo ha cambiado de titularidad de eliminar o sería recomendable hacerlo las reseñas que haya podido recibir el titular anterior? Buena pregunta yo en este caso lo que haría si ha cambiado de titular pues yo sí que abriría otra ficha sin duda porque al final las experiencias que se están mostrando ahí no son las mismas que puedo llegar a tener yo con mis clientes entonces creo que no representan la realidad con lo cual no estoy aportando valor al usuario entonces yo desde mi punto de vista abriría otra ficha de Google My Business y trataría otra estrategia totalmente diferente en el caso de redes sociales puedes eliminar el comentario ahí sí ahí sí pero es recomendable vamos en cualquiera de los casos tú lo dejabas claro y en redes sociales adaptar muy bien muy bien pues bueno vamos con la pregunta final que además es complicada es complicada porque es sobre el futuro del sector farmacéutico y la pregunta es ¿cómo se prevé que evolucione la figura del farmacéutico en los próximos años? y bueno pues como podemos estar preparados para ello ¿cómo puede el sector farmacéutico prepararse? para mí es una oportunidad las personas que realmente le vean valor a esto y empiecen realmente pues a formarse a interesarse ¿no? o rodearse de profesionales que les ayude ¿no? a crecer a nivel digital porque literalmente para mí es fundamental la transformación digital ya no es una cosa del pasado ni del futuro sino que es el presente y quien no esté ahí literalmente pues está perdiendo la oportunidad de llegar a más pacientes a más clientes y más ventas ¿no? ¿a quién no quiere vender aquí? totalmente si yo pienso igual ¿no? que al final hay que adaptarse a lo que viene y creo que si no estamos aquí pues nos estamos perdiendo muchas oportunidades tanto a nivel de negocio como a nivel de visibilidad de tu propia marca ¿no? si quieres crear una marca entonces creo que es fundamental ir adaptándose porque de aquí a 10 años si ahora ya estamos considerando que la mayoría de bueno o muchas búsquedas y conversiones por así decirlo o gente que llega a la farmacia lo está haciendo a través de internet dentro de 10 años no sé qué va a pasar ¿no? entonces yo me iría adaptando poco a poco poquito a poco despacito y buena y yo creo que también es importante y vuelvo a recargar no he intentado recargar todo cada farmacia es un mundo eso es si no hace falta montar directamente un e-commerce y empezar a exportar afuera o sea realmente dentro de las posibilidades que cada uno pueda tener dar pequeños pasos nosotros desde City estamos ahí para ayudaros y realmente el objetivo es crecer conjuntamente sobre todo en la parte digital que al final como hemos dicho no es algo del futuro es una cosa presente y tenemos que estar ahí para dar la mejor atención al paciente que entra en la formación en el día a día pues a adaptarse poco a poco a la transformación digital que parece que es el futuro que está más claramente por venir ¿no? vamos a ir terminando ya nos vamos a ir despidiendo y por eso quería preguntaros si así brevemente cada uno hay alguna breve conclusión muy breve un minutito como mucho menos incluso que queráis dar después de todo lo que aquí se ha comentado bueno pues o sea de mi parte lo que acaba de comentar Geray que hay que ir adaptándose poquito a poco y que centrar muy bien en qué nos queremos centrar y nada y trabajarlo y trabajarlo de una manera constante porque esto es un al final es un es un trabajo y creo que cuanto más cariño y más constancia se le dé al final los frutos vienen porque vamos está comprobado que los resultados vienen y los clientes vienen y al final se fidelizan además eso es al final es ir trabajando poco a poco pero con un objetivo claro no enfocarse en todas las soluciones posibles sino empezar primero A luego B e ir avanzando poco a poco y que nada te frene en el camino y sobre todo pues tener en mente que la persona más importante en este recorrido es el paciente es la persona que entra a la farmacia da igual si nos escribe por un sitio como si nos escribe por otro al final tenemos que estar ahí para todos darles el mejor servicio tanto digitalmente como tradicionalmente como nuevas tecnologías que surjan de aquí a 10 o 15 años sí totalmente genial pues como decía terminamos ya muchas gracias a vosotros ha sido un placer escucharos y que hayáis aportado tanto valor y bueno algunas claves imprescindibles para abordar la transformación digital en el sector farmacéutico y bueno a todos vosotros por haber estado aquí acompañándonos solamente recordaros que compartiremos con todos los que os habéis registrado la presentación que se ha ido proyectando para acompañar sus intervenciones y bueno pues desde aquí ya nos despedimos muchas gracias y que tengáis una buena tarde gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.